Ay, yo... Ven a él, va a ser más Нуé! Ven, ven. Ven, ven, ven! Ven, ven! Joder, ven! Se lo va a ser difícil va a quedar. Ay...! A bañar, a ver. A bañar la gama de pector. A ver, a ver. Abro. A ver. Tien. Punto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!